Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y ya a punto de tomar contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, tal cual lo presenta precisamente esta columna de hoy que por lo general se emite el día, o mejor dicho, se presenta el día martes, excepcionalmente hoy día viernes, ella estará con nosotros. Y ahí estamos tomando contacto ya con la licenciada directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Vamos a ver qué tal ella nos está escuchando en este momento. Le damos la bienvenida. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. Yo escucho perfecto. ¿A mí se me escucha bien? Hasta el momento se te escucha muy bien. Maravilloso. Enos aquí, entonces. Enos aquí, enos aquí. Hoy tenemos pregunta de una alumna. Les cuento a los escuchantes que por ahí están empezando a escuchar estas columnas, que casi siempre son preguntas de los escuchantes. ¿Por qué escuchantes? Porque oír es un acto biológico y escuchar es un acto voluntario de atención. Entonces, nosotros tenemos un lujo, tenemos escuchantes. Bien. Es un lujo. Y que a veces traigo alguna pregunta de alumnos. Yo tengo alumnos de habla hispana en cualquier lugar del mundo. Y de pronto digo, esta me la regalás para hacer una columna, porque daría para desarrollarla en media hora o un poquito más. Y en una clase queda dentro del contexto. Así que aquí tengo esta pregunta de mi amiga, mira. Bueno, sí. Florencia. Mi amiga, mi alumna, Florencia, porque de algún modo es una amistad con los alumnos de tantos años. Así es. Así que, la pregunta de hoy es muy cortita, pero el tema me parece... ¿Por qué pido esta donación, Rosita, de preguntas a los alumnos a veces? Porque eso que le pasa a una persona, y lo digo también porque va a ser parte del tema de hoy, lo que le pasa a esa persona, siente a veces que le pasa a unos pocos o solo a ella, pero lo siente justamente porque no lo ha podido compartir. Cuando vi la pregunta digo, uy, cuánta gente que vive esto, desde siempre la hubo, pero la pandemia ha marcado mucho más este tema. Así que, si querés, vamos ya directamente con este contexto a la pregunta, al título, al título y la pregunta. Bien, Florencia, y el título es El aislamiento y la inteligencia vincular. Respecto de nuestros vínculos, ¿cómo se sale del aislamiento? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades relacionales? Así de cortito, así de cortito. Y la pregunta es si entre quienes nos escuchan hay personas que se sienten emocionalmente aisladas, vincularmente aisladas, se saludan con los vecinos, se reúnen con la familia, a lo mejor ni siquiera. Pero el aislamiento emocional no siempre es fácil de ser detectado, ni siquiera por los cercanos. Hay personas que están aisladas completamente y ahí sí tenemos a alguien que se ve retraído, que evita las situaciones sociales, que va de solitario por la vida y no necesariamente porque lo haya elegido. Pero también hay personas que se hacen esta pregunta que Florencia se hace y uno las ve, las ve por aquí, las ve por allá. Ella puede ser inclusive una persona profesionalmente exitosa, o sea que tiene un lugar social, que sabe dar un discurso. Y uno diría, pero seguro, debe tener muchísimos amigos, qué lindo sería ser ella o él. Y puede ser que lo que le esté faltando sea eso tan necesario que es la intimidad relacional con otros. Y aquí como intimidad me refiero a corazón a corazón, corazón con corazón. La sexualidad puede tener que ver cuando es una intimidad relacional de pareja, pero también alguien, lo quiero señalar, puede tener relaciones sexuales con alguien y cero intimidad. Inclusive, digamos, no necesariamente el sexo comercial, sino que el sexo comercial entre comillas, ¿no? No, brutalmente dicho, sino que se gustan dos y, bueno, tienen relaciones sexuales. ¿Tuvieron intimidad? No, antes se esperaba en la novela cuando él la iba a besar a ella porque él tenía que tomar la iniciativa. Y bueno, lo demás se dejaba para, no se pasaba por la tele ni insinuado. Después se fue insinuando y después más. Pero la intimidad sexual puede ser relación sexual y no intimidad. O sea que aquí lo que plantea Florencia entiendo que va más a la intimidad emocional, al aislamiento emocional. Y en esa pregunta tan chiquitita, a mí me gusta cómo está planteada y mucho, porque en el final de la pregunta, la segunda parte, la última parte, está ya dando por sentado. ¿Podés leer lo que va después de la coma? Sí, ¿cómo se sale del aislamiento? ¿Cómo se desarrollan esas habilidades relacionales? Ese, ¿cómo se desarrollan esas habilidades emocionales? Relacionales. Relacionales, sí, perdón. Emocionales también, pero relacionales en este caso. Se llama inteligencia relacional o inteligencia vincular. Lo que está planteando aquí ya es, por sabido, que debe haber una inteligencia relacional y que esa inteligencia se debe desarrollar. No pone la palabra inteligencia, pero habla de habilidades, entonces, y que se pueden desarrollar. Eso le da mucha esperanza a esa pregunta. Puede ser una pregunta, a lo mejor emocionalmente desesperada, necesito salir de esta caja en la que vivo, esta caja en la que vive mi corazón. Pero, por más desesperada, si es que lo está, esa pregunta, está dando la salida que es, hay un modo, veo, de desarrollar esas habilidades. Y acá, eso hace toda la diferencia. La pregunta, como plantea Florencia, hace toda la diferencia. La diferencia es entre, me doy cuenta de que hay algo para desarrollar y que debe haber un cómo, aunque yo todavía no lo sé. Muchísimas personas que viven lo que vive, ese aislamiento y esa falta de habilidad social, que viven como Florencia, sienten, yo soy así, yo soy un trabado, no puedo hablar, no sé cómo expresar el amor, yo soy una tarada, cosas que nos decimos así, más las mujeres, pero los varones tienen lo suyo también, de autoinsultarse, yo no sé ni cómo dar la mano, no sé ni cómo sonreír, no me río de lo mismo que se ríen los demás, me da vergüenza, y en ese me da vergüenza se define, yo soy así. Y no es yo soy así, ahí cabría decir, yo estoy así, estoy siendo así desde que era chica. Pero puedo dejar de ser así, porque evidentemente mis habilidades relacionales no fueron propiciadas para que se explayen, no me enseñaron en la escuela. Imagínate, Rosita, creo que no importa en qué país esté cada uno escuchando, si en la currícula, en las materias que se enseñan a los chicos, se dijera, bueno, vamos a enseñar de primero a, desde que el niño entra a la escuela hasta el final de la secundaria, habilidades vinculares. Pero, lo siento, no nos alcanza el tiempo, vamos a tener que sacar las fechas de las batallas, vamos a tener que sacar, bueno, información prescindible, que después la pueden estudiar, lean si les interesa, vemos un poquito menos de esto, un poquito menos de esto o otro, pero vamos a tener, aunque sea una horita por semana, desarrollo de habilidades relacionales. Imagínate esa generación, si se diera clases, si fuera algo parecido a la educación, ¿qué pasaría con esa generación? La primer camada, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Cambiaría esa ciudad donde estuviese esa escuela, así fuera una escuela piloto. Y lo mismo sería, por supuesto, un país. Es, hace falta esto, ahí ya es mi grito desesperado, hace falta que nos enseñen a vincularnos emocionalmente. Entonces, la pregunta de, yo agregaría la pregunta, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Que no la preguntas, Florencia. Te puede pasar lo que te pasa por una naturaleza quizás introvertida. O sea que, como decía el querido Jung, la humanidad nos dividimos básicamente en personas introvertidas, nos vertemos hacia adentro, o extravertidas o extrovertidos, nos vertemos con más facilidad hacia la afuera. O sea que uno nace con cierta textura, temperamento se le llama. Pero además de eso, nos pasan cosas, y las cosas que nos pasan nos marcan para encerrarnos y aislarnos o para volcarnos hacia el afuera. Esas cosas que nos pasan, si justo calzan en una persona que propende a la introversión, van a reforzar el aislamiento. Me refiero a que nos pasen cosas traumáticas, sobre todo aquellas que resulten vergonzantes para la persona. Por ejemplo, Rosita, me puse a mirar en el ratito final, porque las estadísticas cambian. Esta es de 2020. Según, bueno, en nuestros países de América, a ver, primero voy a pedirle a todos que imaginen un aula con 50 niños, debieran ser menos, pero pongamos que fuesen 50. Ahí vemos, si nos asomamos como espiando amorosamente, cómo se comportan allí. Vemos las nenas más introvertidas, las más extrovertidas y que hacen más lío y hablan más, los chicos que son más metidos para adentro y los otros, y no sabemos cómo será la vida de cada uno. Pero lo que tenemos que saber es que una de cada cinco nenas padeció abuso o lo está padeciendo. independientemente de cuál sea su clase socioeconómica. Cuando pensamos en eso, nos damos cuenta de que hay un ramillete de nenas y nenas en cualquier aula que está viviendo abuso. cada uno de ellos siente dos cosas. La primera es que nadie más vive lo que vive él o ella. Y la segunda es lo provoque yo. Toda persona abusada siente generalmente que ha sido causante de lo que le ha pasado. Y en verdad es solo víctima, solo víctima y únicamente víctima. y encima sepamos que la mayoría de las situaciones de abuso se dan dentro de la familia. Es un porcentaje muy alto, muy alto. Es más del 50% lejos. Sí, 68%, una cosa así. Se da entre el tío y la abuela, todo eso. Volvamos a nuestro foco. Por supuesto no estoy diciendo que sea lo que le pase a Florencia. Pero sea ese trauma o cualquier otro que haya hecho sentir vergüenza va a acentuar esa dificultad en vincularse con los otros. O sea que estamos hablando aquí de una habilidad que se puede desarrollar. ¿Se puede desarrollar aunque haya pasado esto? Sí, porque al que no le pasó una situación de abuso sexual le han pasado otros dolores. Alguien está todo el tiempo bajo amenaza de orfandad por una madre siempre enferma. Que el papá se va de su casa que no se va, que grita mucho en casa, que yo a mi papá no le caigo bien, que siente eso la criatura. O sea, quien siente carencia de habilidades vinculares tiene que saber que aún la que se ríe más, aún el que se comunica más, está sintiendo dolor. O sea, la diferencia no es acá como porcentaje estos nenes sufren dolor, estos otros no. No. Más o menos al llegar a la pubertad todos estamos apaleados de un modo u otro, inclusive con papás muy cuidadosos aunque no haya habido situación abusiva. La diferencia va a estar en cuál ha sido el dolor que le ha tocado a esa personita o le toca todavía atravesar. De manera tal que ese dolor puede que garantice el aislamiento. Y recordemos que la persona extravertida también podría aislarse. O sea, que habla, habla, hace, consume, va, viene, para no sentir que cuando se mete adentro arde, lacera, duele, eso que no está elaborado todavía. Así que bueno, base emocional de temperamento y las cosas que nos pasan. Rosita, habla tambor batiente. ¿Querés agregar algo, preguntar algo? Pregunto. Ayudarle, por favor. Pregunto, pero el ser introvertido propicia el avasallamiento de la otra persona y a su vez esto provoca que tengamos esa falta de habilidad para relacionarnos? Es muy importante lo que preguntas. no necesariamente. O sea, que el avasallamiento, alguien puede ser introvertido y es como un castillo con una fosa de cocodrilos y el puente levantado. Ni se te ocurra ni entrar en mi vida, ni entrar en mi cuarto, ni meterte con mis cosas. O sea, que es introvertido y ladra mal. Si hace falta, muerde. No se metan con mis cosas. O sea que, no sé, si imaginamos una escena es levantarse de la mesa e irse, ese muchachito, por ejemplo. Y tienen habilidad para poner límites inclusive por demás. No se metan con mislamiento. Y muchas personas que son extrovertidas, por ejemplo, en cuanto a límites, podrían decir, deja que yo me ocupo. O sea, esas personas expansivas que además son por ahí alegres, solidarias, empáticas, deja que yo me ocupo, deja que voy yo. Y basta con que tenga ese rasgo como para que, si es posible, todos los demás lo carguemos con, ya que estás, podrías pasar por tal lugar y traerme tal cosa. Entonces, bueno, le cuesta, tiene el sí fácil, digamos, le cuesta poner límites, decir que no. O sea que, decir que no, sí, y acá me hice una listita porque me puse a pensar y voy a poner un poco de orden porque es un tema tan hondo. El saber poner límites es una de las habilidades emocionales. Pondría, si querés, como para pasar a la pausa, me gustaría dar un salto ahora y ponerlo más grande, poner la pregunta, la pregunta de Florencia, ponerla en un contexto más grande. Recién lo puse en un contexto de estadística y la intimidad del hogar y el temperamento. Ahora, el contexto es nosotros los humanos, las civilizaciones humanas, el tiempo que la humanidad lleva en este planeta y lo que hoy nos toca atravesar y hoy no es la pandemia nada más. Así que, con esto posiblemente pueda ser más breve, inclusive. Los seres humanos evolucionamos en tribus aisladas, la tierra es tan grande, baste pensar en Argentina, este país tan enorme, ¿no? Los pueblos tan distintos, desde Tierra del Fuego hasta el norte del país, distintas etnias, distintos aspectos de antropomor, el color de piel, el formato de ojos, el cabello, las distintas alturas a lo largo de la humanidad, perdón, a lo largo de la Tierra, las distintas tribus de la humanidad. Cada tribu con su idioma, cada tribu con sus rituales, sus creencias, sus costumbres. Cuando el niño nace o nacía en esa tribu, vamos a hablar en tiempo pasado a sabiendas de que existen todavía tribus, tribus como tales, o grupos humanos bastante cerrados que se casan entre ese grupo por una religión, por la nación de donde provienen. Pero para la mayor parte de la humanidad de Occidente y parte de Oriente también, lo que fue pasando es que al haber tanta gente en este planeta, las tribus se fueron mezclando. Fuimos aprendiendo unas de otras. Se casaron los de la tribu de cabellos largos y marrones con la tribu de cabello casi blanco rubio. Se casaron gente entre sí, se aparearon y nacieron nuevos estilos de humanos, nuevos cuerpos, nuevas mezclas. Todo eso es maravilloso y a la vez tiene un precio. Yo prefiero el precio, te digo. nacer bajo una tribu que por razones geográficas no se cruza con otra tribu da todo servido en bandeja, da la pertenencia, sea yo extravertida o introvertida, somos cien, doscientos, ya quizás esté arreglado el matrimonio, o sea que uno sabe qué religión va a tener, qué rituales va a seguir, en qué tiene que creer, con quién se va a casar, se va a casar además, va a tener niños, cuando el niño nace, posiblemente toda la tribu participe de la crianza, tiene muchísima belleza este modelo también, quizás alguien es la soñadora de la tribu y es la persona mayor y va a soñar el nombre del hijo, o sea no lo va a elegir ni el padre ni la madre, o sea la vida ya está allí, voy a ser quien arregle las herramientas porque ya está muy viejito el que arregla las herramientas, entonces ya cuando nace el varoncito ese va a ser el que arregle las herramientas de esa tribu y la otra va a ser la que amase el pan, tengo entonces mi oficio ya armado, ¿hacen falta habilidades vinculares ahí? No, no, ¿por qué? ¿y por qué es como respirar? Es sencillamente el ahí es ese pequeño pedazo de humanidad y está todo listo, todo hecho para mí, transito esa vida humana y cuando me vaya me despedirán estas mismas personas que serán las únicas que conoceré en toda mi vida. Todo lo que acabo de mencionar, si se hace una lista, todo eso es un signo de pregunta para vos, para mí y para nuestra escuchante. ¿Cuál va a ser mi oficio? ¿Quién me va a despedir cuando me muera? Si nace un hijo, ¿alguien me va a ayudar a criarlo? Tengo que decidirlo todo. Entonces, en esta mezcla de tribus, esos ruidos son tashi, ya saben, voy a tener que tomar muchas decisiones y voy a, y acá es donde redondeo, voy a tener un desafío que no tiene ninguna tribu de aquellas cerradas, ¿no? relacionarme con lo diferente. Alguien que tiene diferente piel, diferentes costumbres, diferente todo, diferente idioma, diferentes danzas, diferente, diferente, inclusive en tal cultura es de buena educación tal cosa y en otra no. En una cultura, en una tribu donde es una falta de respeto no eructar después de comer porque es señal de que no te gustó la comida, el que no eructa es un maleducado, así como si va de visita a la tribu siguiente es maleducado si lo hace. Entonces, es como en esta mezcla de tribu, ¿cómo es vivir? ¿qué corresponde? ¿qué está bien? ¿qué está mal? Es muy desasosegante comparado con aquella naturaleza. En síntesis, estamos en la infancia como humanidad y estamos aprendiendo cómo convivir diferentes con diferentes y ver cómo en vez de matar al diferente o despreciarlo o temerle o imitarlo solamente, como se ve hoy en Japón, no sabes si estás viendo una película de Estados Unidos o de Japón porque bueno, ves Tokio y es lo mismo que Nueva York, o sea que nada, es todo igual. Entonces, todo eso e imitar también es perderse a sí mismo, necesita decir ¿y yo cómo quiero vivir? así que en este lío Florencia estás ¿ves que es complicado? Que además de lo personal lo complicado que es cuando miramos lo colectivo. Rosita, antes de la pausa antes de la pausa tengo una inquietud por favor según tu mirada la mirada de Virginia las grandes urbes ¿pueden propiciar el aislamiento? Gran pregunta me la guardo para la pausa Bien Abrazo Dale Ahora sí retomamos el contacto telefónico con la licenciada en psicología Virginia Gawel Virginia ¿estás ahí? Sí, estoy aquí ¿sabés que me puse a googlear? Sí Para ver a esta altura cuántos hay distintos países decidieron abrir organizar lo que parece ciencia ficción el ministerio de la soledad Ajá Y no es un nombre arbitrario así como está el ministerio de relaciones exteriores o lo que fuere cualquier otro ministerio de salud considerando el tema de la soledad como un tema de estado Esto sucede en Reino Unido España Japón Alemania Francia y China Es la lista que encontré hoy Y esto es que si hace falta un ministerio de la soledad es porque es un asunto de estado Es una pandemia podríamos decir también esa soledad y tiene que ver con que hay una transición en la evolución de la humanidad Esa transición es del modelo tribal justamente al modelo de nos mezclamos entre todos Si vos te fijás esto de que decía de las tribus en los pueblos chicos y yo vivo en uno de ellos hay mucho de lo que hay en una tribu o sea nos conocemos entre todos y uno yo voy por la calle viví 25 años en Buenos Aires cuando voy por la calle digo ese es de tal familia porque lo delata la frente el tipo de oreja la altura ese seguro que es un fulano ¿no? del apellido que es propio de ese pueblo y hay costumbres del pueblo hay gestos del pueblo entonces en las ciudades pequeñas suele ser menos difícil desarrollar estas habilidades sociales no obstante no es excluyente hay muchas personas que no saben encajar en la modalidad del pueblo porque quizás tienen otro tipo de necesidades que no están cubiertas por allí de hecho si está esta pregunta en Florencia es porque está inscrita dentro de un grupo que se llama no encajar en el mundo justamente ¿no? entonces la persona que tiene la necesidad de una emocionalidad que no sea básica de hablar de temas profundos que no necesariamente es con gente que tenga un alto nivel cultural requiere un alto nivel de Honduras en todo caso el poder quedarse contemplando la naturaleza el poder simplemente tener similares sensibilidades entonces ¿cómo hace esa persona para poder desarrollar habilidades sociales sintiéndose diferente y en un ambiente en donde no le es dado fácilmente porque fuera lo plano de un pueblo o porque fuera lo abigarrado de una ciudad lo plano de un pueblo me imaginé pueblo blanco de Serrat ¿te acordás que ahí no pasa nada? el sacristán ha visto hacerse viejo al cura el cura ha visto al cabo y al cabo al sacristán por no pasar ni pasó la guerra dice Serrat no pasa nada no sucede nada de modo tal que la persona experimenta soledad en un lugar como en el otro ¿cómo se desarrolla las habilidades? esto es parte del folclore de la columna no voy a sacar Tashi que está percibiendo que hay peligro en el hogar anda Tashi anda ¿hay corsarios? anda anda mamá hay corsarios y piratas es la pregunta de ¿cómo se hace para salir de esta soledad? fíjate que tomado en grande si vamos de la tribu a los ministerios de la soledad ¿dónde estamos hoy? las habilidades vinculares se desarrollan para ir ya al punto concreto de la pregunta de Verónica de Florencia perdón se desarrollan igual que las habilidades natatorias hace poco hablábamos del agua y del nadar yo aprendí a nadar en los brazos de mamá yo recuerdo ser un bebé y que debajo de mí estuvieran los brazos de mamá en el río que todavía se podía nadar hoy morís en menos de cinco minutos se aprende a vincularse vinculándose es decir que se aprende a nadar familiarizándose con el medio acuoso necesita uno entrar primero a lo playito entonces en los ríos de cualquier país los bebés están en la zona playita que es más tibia que se ve el suelo allí que no da miedo entonces de a poquito de a poquito para la criatura es totalmente natural de hecho hoy se ve hay filmaciones de como los memes prontito saben cómo bucear en el agua siendo bebés inclusive porque todos hemos sido grandes nadadores en la panza de mamá el aprendizaje vincular para quien ya ha crecido y no ha tenido desarrollo de esas habilidades empieza igual empieza vinculándose de a poquito de a poquito es como se trabajan las fobias hace algo pequeñito pequeñito es voy a invitar a alguien a tomar un café voy a almorzar afuera en un restaurante no en mi casa me da miedo me da miedo en el sentido no voy a saber de qué hablar no voy a saber conducirme no voy a saber me traba me asusta ahora Florencia podría decir yo ya sé hacer eso pero como dice Javier en otra pregunta que me manda un alumno tengo que decir que a mí yo puedo acercarme conversar todo eso no es mi problema mi problema es que me aburre al infinito me aburre me voy a una reunión y me aburre me aburre y pienso ¿y yo quién me creo que soy? y no puede ser perfectamente en lo personal lo experimento también que no te cierre la manera vincular que plantea la mayor parte de nuestra sociedad en cualquier país y que no te guste ir a un lugar donde se toma alcohol y que hay mucho ruido y luces que giran y que no se puede hablar y no te cierre y no querés eso ¿estás fallado por eso? no lo que hace falta es ver dónde crece el tipo de fruta al cual uno pertenece o sea uno es como bueno uno es una manzana bueno hay que ir a buscar otras manzanas ¿y dónde hay que ir? hay que ir a los manzanos perdonen por la obviedad el primer paso cuando alguien tiene esta dificultad es ir a donde hay más posibilidades de encontrar personas afines si está en una gran ciudad posiblemente tenga más chance entonces bueno va a un grupo de teatro va a un taller literario a lo mejor le cuadra un grupo donde se pueda aprender artes plásticas o sea va a encontrar bichos raros también como ella como él en lo personal tuve que hacer esto y fue diría yo ya daba conferencias o sea que salía en la tele hacía un montón de cosas pero no sabía cómo ir a tomar un café yo me vinculaba laboralmente muy bien pero se cerraba la puerta y no tenía habilidades sociales en la gran Buenos Aires entonces tuve que aprender a meter los piecitos en el agua e ir viendo alrededor de mí qué personas podrían ser de interés y en qué lugares estaban esas personas y un aprendizaje muy importante es luego fui acompañando cuando era terapeuta a tanta gente bajo esta misma situación el poder desarrollar dos cosas una es la noción de que el otro no está totalmente evolucionado y yo no el otro está igual que yo le pasó la vida por encima igual que a mí pero de otra manera posiblemente ese es un punto y lo otro es el poder saber que no tengo por qué desarrollar todo eso al principio que me puede salir mal entonces desarrollar la fortaleza interna de que si sale mal esta vez si no sé bien si no me siento cómoda no es grave esto es curtirse como se curte la piel al sol o sea no hay ningún drama importante ni uno es un estúpido porque no le salga cómo vincularse con esa persona en particular y bueno o en esa reunión en particular bueno siga participando porque el gran error de la persona aislada es cuando sale de su isla para vincularse y no fue satisfactorio entonces vuelve a su isla levanta el puente le va a ir soledad de comer a los cocodrilos para que nadie se acerque y vuelve a intentarlo dentro de tres años por supuesto que cuando salga hay altas posibilidades de que le vaya igual o peor porque no aprendió nada para desarrollar habilidades comunicacionales relacionales hace falta estar entre personas lo más afines posibles de ahí los lugares y saber que también allí se van a presentar problemas para resolver la inteligencia vincular también implica ver cómo resuelvo problemas ver cómo hago saber al otro lo que siento y saber que no voy a morir no voy a quedar devastada como por un huracán si al otro no le caigo bien no le gusto o le gusto y después deje de gustarle no moriré por eso es decir que uno puede percibir la propia fortaleza sentir que uno puede atravesar dificultades y puede salir no solo ileso sino también más inteligente para actuar en la próxima vez la próxima vez que uno intente salir hasta que va encontrando su bandada como Juan Salvador Gaviota sus vínculos sus parecidos y va también resolviendo diferencias y la inteligencia vincular se desarrolla para toda la vida para toda la vida con los cercanos con los más o menos y con los extraños sentarse y de pronto tener una charla profunda con alguien que nunca vimos por ejemplo ¿no? Rosita la verdad que a mí el tema del aislamiento y de la soledad siempre me interesó mucho porque creo que durante mucho tiempo lo practiqué hasta que más o menos empecé a abrir las alas y creo que fue justamente con el tiempo de la comunicación ¿no? sí el haber podido este incursionar en el tema de la comunicación para poder abrirme un poquito más de todas maneras creo que es parte de mi esencia la solitudine sí sí y está bueno la bendición que tiene el temperamento introvertido es que puede teniendo con quienes relacionarse efectivamente desarrollar la habilidad para estar solo también eso también es inteligencia vincular o sea no estar con cualquiera para no estar solo aunque sea uno puede un perro como es este caso como ven en mi vida es entretenido consiste en abrir y cerrar puertas en invierno de alguna manera Tashi está participando posiblemente abrir y cerrar puertas es parte esencial de la inteligencia vincular y saber miren acá me si querés para redondear saber que el otro está lastimado también querría redondear con esto un día un paciente me dijo hace muchos años era un varón dijo como si fuera la única persona alguien muy aislado lo que pasa es que yo amé mucho cuando era adolescente y fui rechazado y yo dije caramba bienvenido al club levante la mano el que no entonces la persona que se aísla no sabe que el otro está en situación similar y abrirnos a la interioridad del otro es encontrar cuán parecido que somos y encontré aquí la letra que le han puesto al tango la comparsita obviamente no va para toda pero fíjate vos si uno no podría decir esto recitado por julio sosa porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños porque soy un árbol que nunca dio frutos porque soy un perro que no tiene dueño como si fuera bueno tenerlo porque tengo odios que nunca los digo porque cuando quiero me desangro en besos porque quise mucho y no me han querido por eso canto tan triste por eso y ese verso final es la gran decisión soy una desgraciada porque no me han querido por todo esto bueno esto puede durar la lástima de sí un rato pero ya como cuando se trata de mi destino ha sido así de cruel y no como el de todos los demás que la pasaron bomba en la vida no acepto mi cuota de dolor y no voy a dar el verso a torcer seré feliz cueste lo que cueste voy a encontrar mi bandada cueste lo que cueste la voy a buscar a mis manzanas debajo de los manzanos porque allí es donde las voy a encontrar y si no funciona sacaré pecho hasta que encuentre mis amigos de camino en lo personal puedo decir que es así y que tener amigos de camino es de las principales cosas que podemos tener en la vida sin duda que sí 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 gracias Florencia por prestarnos tu para la columna tu pregunta gracias a todos gracias Rosita bueno evidentemente te diré Virginia que no debe ser tan mala la soledad porque es motivo de mucha inspiración dentro de la música uh sí qué te parece qué te parece puede ser una vida inspirada creo que lo principal para el introvertido para el extravertido es estar con otros y tener habilidad para eso y tener la habilidad de estar a solas entonces uno no anda mendigando amor por la vida ni sintiéndose sapo de otro pozo encuentra su pozo si se abre a eso hay que abrirse y aprender aprender vincularmente bueno es como todo ¿no? como vos dijiste cuando vamos a aprender a nadar primero estamos en la orilla exactamente hasta que aprendemos a meternos un poco más sí con prudencia despacito de poquito un abrazo muy grande Rosita gracias Virginia gracias a todos gracias Chiqui que estás allí ayudando Rosita y Mario Luis Gawel quien nos hace la magnífica edición de sonido esta columna como todas las demás va a estar en Spotify en YouTube y en las redes sociales en donde estamos reuniéndonos en Instagram y en Facebook todas las semanas así que bueno bienvenidos un beso enorme Rosita todo mi cariño hasta pronto gracias hasta muy prontito buen fin de semana Virginia Gawel entonces con nosotros haciendo este este espacio mejor dicho cumpliendo con este espacio que normalmente se escucha los martes a través de la emisora y excepcionalmente hoy viernes se ha encontrado con toda una o con una vasta audiencia y a propósito aquel que quiera postular algún tema como lo hizo Florencia en el día de hoy o mejor dicho para esta columna de hoy pueden comunicarse al más 549-2323-526497 llegamos al final por hoy de Mapas para la Vida